Hola, muy buenos días, soy gente de nuestra radio Frecuencia Bismanista. Hoy estamos en nuestro martes Dios te llama hoy, compartiendo con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio y reflexión. Y hoy está con nosotros el Padre José Labán Dios Salgado, mi compañero Brian Álvarez y mi persona Saudí Sánchez. Hoy les voy a compartir el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, Vayan y proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien neprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, den lo gratis. No lleven en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni botón. Bien merecen el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vaya. Al entrar en una casa, saluden, si la casa se lo merece. La paz que le desean dentro a ella, si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en su presencia. Vamos a pedirle que nos acompañe en este día de hoy, que nos ha querido hablar con su gracia y con su amor y pidámosle de manera especial que envíe sobre nosotros su Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a comprender la palabra y sobre todo nos ayude a comprometernos. Hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta del apóstol San Bernabé de manera especial y por eso hoy es un día especial para todos nosotros. Es recordar ese compromiso que tenemos como bautizados, pero también como creyentes, de convertirnos en proclamadores de la palabra de Dios, en anunciar esta experiencia de fe, en dar testimonio, en llevar el amor de Dios al corazón de toda la humanidad, una humanidad que necesita ser restaurada por el amor de Dios, una humanidad que necesita ser llenada por el amor de Dios. Y por eso hoy celebrar esta fiesta es también celebrar nuestro compromiso, es saber que todos estamos comprometidos con la palabra, de que todos estamos invitados de manera especial, no solo a proclamarla, sino también a dar testimonio, porque lo más importante en medio de toda esta tarea es el testimonio que nos tiene que acompañar. Necesitamos hacer creíble lo que nosotros comunicamos y la única manera de hacerlo creíble es a través del testimonio que podemos dar. Por eso Jesús no solamente enseñaba de palabras, sino que también enseñaba con obra. Hoy el texto del Evangelio que hemos compartido en esta mañana, de manera especial del Evangelio según San Mateo, ha querido invitarnos a reconocer esa tarea evangelizadora de la Iglesia, ese compromiso que Jesús nos ha querido encomendar a nosotros. Y por eso hoy la tarea es ir por el mundo entero y proclamar el Evangelio. Pero Jesús nos recuerda y nos dice lo que habéis recibido gratis, darlo gratis. Hoy tenemos que hablar de la gratuidad, ser agradecidos con Dios por todo lo que hemos recibido. Por eso en cada momento tenemos que agradecerle a Él, agradecerle por tantas cosas maravillosas que nos regala, por la comida, por la salud, por la familia, por el alimento, por cada circunstancia, por cada situación. A veces a nosotros se nos ha vuelto costumbre el hecho de no agradecer. A veces creemos que todos nos lo merecemos y que de una u otra manera, como somos quienes trabajamos, impulsamos, hacemos todas las cosas, no tenemos nada que agradecer. Hoy el mismo Jesús nos recuerda que todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, es gracias a la generosidad del amor de Dios. Es amor de Dios que lo transforma todo, es amor de Dios que va sanando las heridas del corazón, pero sobre todo que nos va comprometiendo con una humanidad más justa y más humana. Por eso hoy el mismo Jesús invita a sus discípulos a llevar solamente lo necesario. A veces como personas nos vamos cargando de muchas cosas y cosas que son innecesarias. Hoy Jesús nos decía, para hacer bien nuestra tarea, solamente llevemos lo que es necesario. Y le decía a sus apóstoles, que no lleven esto, porque muchas veces hay cosas que se van convirtiendo en cargas para la vida, para el ser humano, para la familia, para la sociedad. Y nosotros también como cristianos, hoy tenemos que preguntarnos qué es lo prioritario, qué es lo que necesitamos en medio de nuestra vida. Porque a veces vivimos siempre inconformes y por eso no puede brotar el agradecimiento de nuestro corazón. Solamente un corazón agradecido es un corazón que puede experimentar la felicidad. Y Jesús hoy nos llama a ser felices. Pero a ser felices desde lo que estamos haciendo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y que hagamos bien nuestra tarea, porque no se trata simplemente de hacer por hacer, sino de hacer bien lo que el Señor hoy nos encomienda. Y por eso hoy le da todas las indicaciones a sus discípulos, para que prediquen, para que anuncien, para que a través de esa palabra sanen y liberen. Hoy necesitamos de que esa palabra nuevamente vaya llegando al corazón de muchos hombres y de muchas mujeres. Hoy necesitamos de que esa palabra nos libere, nos transforme, nos ayude a ser mejor. Así como los discípulos vivieron una experiencia anticipada con Jesús que cambió absolutamente todo. Y por eso hoy también nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el compromiso que tenemos con Jesús. Porque muchas veces podemos creer que lo estamos dando absolutamente todo, pero tal vez no estamos dando el ciento por ciento. Por eso yo te invito en esta mañana, así como nos lo recordaba el Evangelio, lo que habéis recibido gratis, darlo gratis. No creamos nosotros que podemos comprar a Dios, no creamos nosotros que podemos chantajear a Dios, porque muchas veces hemos pensado eso. A veces cuando queremos pedirle a Dios tratamos de chantajearlo en medio de nuestra vida. Y no se trata de eso. Lo que ofrecemos a Dios es simplemente el fruto de lo que nosotros sentimos y experimentamos en el corazón. Y lo que sentimos es eso, el amor que Dios nos tiene, que nos invita siempre a darle gracias a Él en cada momento y en cada circunstancia. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude también, así como a San Bernabé, que nos ayude a convertirnos en proclamadores de esta palabra. Y que todos los días de nuestra vida, al comunicarla, vayamos dando testimonio de lo que nosotros somos, verdaderos y auténticos cristianos, llenos del amor y de la misericordia de Dios. Bueno, yo le quería hacer una preguntita que dice en el Evangelio. El Evangelio nos dice que proclamen que el Reino de Dios está cerca. En sí, ¿qué es el Reino de Dios o el Reino de los Cielos? El Reino de Dios, ya Jesús, desde el inicio de su tarea evangelizadora, ha querido recordarnos cuál es el proyecto del Padre. Y el proyecto del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Reino de Dios es lo que vamos construyendo. ¿Qué es el Reino de Dios? Alegría, paz, justicia, felicidad. Todo eso que nos permite a nosotros como seres humanos vivir en el amor y evitar todo aquello que nos divide, todo aquello que nos lastima, todo aquello que nos quiere. Y es lo que estamos invitados a construir todos los días de nuestra vida. Por eso es fundamental que hoy tengamos en cuenta de que de una u otra manera el Reino de Dios está cerca para todos, está aquí mismo y que tenemos que construirlo todos los días. Una buena acción, una buena actitud, van ayudando a que nosotros también podamos ir construyendo el Reino de Dios. Es como poderle regalar una sonrisa a alguien que está triste. Estás ayudando a construir el Reino de Dios. Es como darle la mano a alguien que de pronto está caído. Es ayudar a construir el Reino de Dios. Es como darle una palabra de consuelo a alguien que en este momento está viviendo una situación difícil. Eso es construir el Reino de Dios. Cuando evitamos que el uno y el otro entren en discusiones, en peleas, eso es construir el Reino de Dios. Hoy tenemos que entender que el Reino de Dios es qué? Buscar soluciones a los problemas. Más que generar problemas, tenemos que buscar soluciones a los problemas. Y lo que Jesús quería era eso. Y por eso decía, el Reino de Dios está cerca, está aquí mismo, está con nosotros. Pero a veces no lo vemos, a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Porque a veces entendemos otra cosa diferente. Y somos nosotros quienes a través de nuestras acciones vamos dejando de que ese Reino de Dios se vaya construyendo y se vaya acercando al corazón de todos nosotros. Una buena acción lleva también a otra buena acción. Hay algo muy bonito y es una experiencia, por lo menos el tema de la alegría, de la sonrisa. Hay sonrisas que contagian. A veces uno ve a una persona riendo si uno no sabe de qué se ríe, pero también se echa a reír. Y uno no sabe de qué es lo que el otro se está riendo, pero sin embargo nos contagia. Y hoy la palabra nos invita a eso, a contagiar al otro, a hacerlo bueno, a comunicar siempre lo que nos ayuda a construirnos, lo que nos ayuda a renovarnos, a cambiar de actitud frente a lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Vámonos con una pequeña pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Hoy tenemos que entender que el hecho de entrar en contacto con el otro exige de nosotros ciertas actitudes y por eso Jesús nos invita que no olvidemos lo que nos humaniza y a veces nosotros hemos dejado cosas que nos ayudan a humanizar las relaciones entre los unos y los otros. ¿Cuál es el problema de pronto de olvidar lo que es fundamental? Porque hoy tenemos que recordar lo que es fundamental que vamos cayendo en la frialdad del corazón. En algún momento nos da lo mismo hacer o no hacer ciertas cosas. Puede pasar en la vida cotidiana. En cuanto de nuestra familia nos levantamos todos los días pero ninguno se saluda. Nadie pregunta ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste? ¿Te sientes bien? O de pronto cuando alguien llega del trabajo papá y mamá también llega del trabajo nadie pregunta ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu día? ¿Qué problema? Y son palabras que van reconfortando porque de una u otra manera indican lo que el otro significa para mí. Cuando yo me intereso por el otro significa que el otro tiene un valor especial para mí. Y por eso hoy el hecho de saludar es mucho más que simplemente tender la mano. Es fácil tender la mano pero es difícil de pronto dejar de que el otro haga parte de mi vida. Y cuando yo invito a pasar al otro es porque reconozco que el otro hace parte de mi corazón, de mi realidad. Es como decir usted sienta su mesa o comparten su mesa ¿con quién? Con los que son más allegados a usted. Y de una u otra manera se alegra en poder compartir con ellos. Y por eso hoy no es simplemente un formalismo de modales, de comportamiento sino es algo mucho más que eso. Es saber que tenemos que ir humanizando absolutamente todo. Lo que hoy Jesús nos recordaba y nos decía mire lo que habéis recibido gratis dadlo gratis. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dar las gracias? Y hasta en la casa sucede. Muchos de nosotros tomamos los alimentos y no agradecemos. ¿Cuántos de nosotros le agradecemos a papá o a mamá por el hecho de que nos están sirviendo de que nos están ayudando en medio de nuestra vida cotidiana? Porque muchas veces entendemos que nos merecemos absolutamente todo. Y hoy tenemos que cambiar esa mentalidad y ya incluso en ciertos lugares nos los exige. Porque usted va de pronto a algún banco o alguna empresa y siempre en la ventanilla de recensión está una tablita que dice no te olvides de decir buenos días cómo estás gracias Dios le pague porque se nos olvidaron los buenos modales los comportamientos lo que nos hace humano humano porque eso nos humaniza a nosotros y nos hace diferente o sea el trato tiene que ser diferente y no puedo tratarme de cualquier manera. Por eso hoy el mismo Jesús dice mientras tengamos una buena actitud no va a haber choque entre lo uno y lo otro. Yo me acuerdo de una pequeña historia que se llama La Casa de los Mil Espejos y dicen que una vieja casa abandonada había mil espejos y una vez un pequeño cachorrito pasaba entró a la casa y cuando entró a la casa y vio en esos mil espejos vio mil cachorritos más inmediatamente se alteró y empezó a gruñir y todos empezaron a gruñir y al final cuando salió dijo qué lugar tan feo no volveré más nunca aquí y después nuevamente en corto tiempo pasó otro pequeño cachorro entró y cuando vio en cada espejo otro cachorrito más se alegró y empezaba a ladrar y todos ladraban empezaba a mover la cola todos movían la cola y él se alegró tanto y al final cuando salió dijo qué lugar tan maravilloso qué buena actitud la que tenemos aquí y yo creo que a veces nos falta eso las buenas actitudes nosotros vamos creando el ambiente y yo creo que a todos nos gusta que nos traten bien o sea a nadie le gusta que nos traten mal y por eso Jesús dice cuando yo desarmo mi corazón de una u otra manera desarmo también el corazón del otro por allí y popularmente se dice que para pelear se necesitan dos personas una que diga y la otra que responda y a veces a nosotros nos falta la sensatez en eso nos dejamos provocar fácilmente entonces a veces así como nos reciben así también tratamos yo creo que lo interesante de todo lo que nos pide Jesús es humanizar tenemos que ser conscientes de que necesitamos buen trato de que necesitamos respeto y de que nos merecemos muchas cosas pero cosas que nos vamos ganando entonces para que tengamos eso siempre en cuenta en el trato con el otro les vamos a dejar una pequeña frase para que ustedes analicen piensen lo que les llega al corazón a ustedes y así ustedes practiquen lo que está haciendo bien lo que está mal y lo que ustedes entiendan sobre la siguiente frase vivimos en un mundo lleno de injusticias tanto que en el día a día se divisa lo injusto que es la sociedad a tal punto que solo unos cuantos os intentan decir alguna palabra sin dudas es realmente difícil comprender a aquellos que luchan verdaderamente y buscan un nuevo rumbo ya que en un mundo así jamás lo entenderán así que nosotros le damos esta frase para que ustedes lo entiendan para ver qué es lo que le quieren decir esta frase a ustedes sobre lo injusto sobre lo justo sobre las personas que hablan para que ustedes mismos la practiquen y reflexionen bueno Saudí nosotros lo que vimos acerca del evangelio que nos dijo acerca el padre José Laguandio que nos quiso decir también el evangelio que el reino de los cielos está cerca que nosotros mismos construimos el reino de los cielos y que debemos tener esos buenos modales que eso es lo que nos hacen seres humanos nosotros le traemos una pequeña reflexión que es la leyenda del verdadero amigo dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y un determinado punto del viaje discutieron el otro ofendió sin nada que decir escribió en la arena hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse el que había sido bofetado y lastimado comenzó a ahogarse siendo salvado por el amigo al recuperarse tomó un estilete y escribió en la arena hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida intrigado el amigo preguntó ¿por qué después de que me lastimas escribes en la arena y ahora escribes de nuevo en la arena? sonriendo el otro amigo respondió cuando un gran amigo nos ofende deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón cercanarán de borrarlo y apagarlo por el otro lado cuando nos pase algo cantioso debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo esta frase yo la quise escoger porque hablan sobre el verdadero amigo sobre la persona que a veces salimos de pelea con nuestro amigo y entonces nosotros no nos queremos hablar con esa persona porque nos pegó porque salimos de discusión porque no estamos de acuerdo en algo entonces ahí se crea un conflicto en el cual ellos no se quieren hablar más pero ya después cuando alguien necesita la ayuda lo socorren lo ayudan y entonces ahí es donde se da cuenta de que uno el verdadero amigo es aquella persona que ayuda y los verdaderos amigos discuten entonces lo que yo les quise traer fue esto porque nosotros nos está pasando nuestra vida diaria que peleamos con nuestros amigos no nos queremos hablar nunca con ellos no nos perdonamos ni siquiera le queremos mirar la cara entonces como hizo este amigo le pegó una bofetada el otro se estaba ahogando cuando se fueron a bañar y lo salvó escribió que mi verdadero amigo que mi amigo me había salvado la vida en lo que nosotros si escribimos en la arena eso se lo cargará llevarlo al viento porque todo eso se olvida esas cosas más hay que perdonarlo pero en cambio cuando algo nos hace algo bien a nosotros mismos debemos no lo debemos olvidar debemos recordarlo para siempre y así mantener la amistad para toda la vida porque eso es lo que le gusta a Dios lo que le gusta a Jesucristo también de que todos nos relacionemos de que todos estemos siendo buenos amigos y que perdonemos al otro no importa lo que nos haga también yo vi por ahí que el verdadero amigo es Jesucristo Jesucristo es nuestro verdadero amigo él vive en nosotros y él es el que nos perdona el que nos ayuda y el que siempre está ahí con nosotros eso sinceramente yo lo leí me gustó también que Jesucristo es nuestro verdadero amigo y así nosotros podemos relacionarnos con que Jesucristo siempre nos ayuda nos perdona a pesar de lo que hagamos y así debemos hacer nosotros con nuestros amigos perdonar y ayudar a los demás bueno oyentes de nuestra radio Frecuencia Bimanista esto fue todo por hoy espero que les haya gustado nuestro programa los esperamos el próximo máster aquí en Dios te llama hoy y hoy está con nosotros estuvo con nosotros mi compañero Brian Álvarez el padre José Laguandio Salgado y mi persona Saudí Sánchez tchau, tchau Gracias. 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 Gracias.